Se conocieron los resultados de Aprender 2018, una nueva edición de una evaluación que se realizó para saber cuál es el nivel de los alumnos. Primero hizo referencia al presidente Mauricio Macri y después a Alejandro Finocchiaro. Fue quien expresó y quien detalló estas cifras que se van a dar a conocer ahora. Concretamente fueron más de 500.000, 574.000 alumnos los que hicieron este examen en más de 19.600 escuelas de todo el país. En lengua hay una mejora, en matemática por el contrario hay una leve desventaja respecto de lo que fue 2016, la comparación de la primera prueba, Aprender. Fíjense, en lengua hay una mejoría, como les decía, 75% alcanza los niveles más altos, es decir que la brecha entre los alumnos que tenían un bajo nivel de educación y el resto se ha acortado, 32,3% fue en 2016, 35,4% los alumnos que han tenido un nivel avanzado, satisfactorio, 34,5% en 2016, 39,9% de alumnos ahora, es donde se nota más todavía esta diferencia en crecimiento en cuanto a los niveles que han tenido ahora en 2018. básico, el 18,7% en lengua en 2016 y fíjense que ahí hay una baja respecto a lo que fue el año anterior, a 17,6% y 14,5% fue en 2016, aquellos que estaban por debajo del nivel básico y 7,1% ahora, es decir que hay una disminución en los niveles más bajos y hay un aumento en los niveles más altos, el 75% de los alumnos alcanza justamente este nivel más alto, pero no pasó lo mismo con matemáticas, que como les decía hay una disminución pero para abajo en este caso, solamente el 19,7% de los alumnos tenían un nivel avanzado en matemáticas en 2016, en 2018, fíjense la diferencia, 19,5% todavía hay que reforzar en este aspecto según dicen los que más entienden en estas materias, 38,9% estaba en un nivel satisfactorio, 37,9% es el porcentaje de alumnos que están en un nivel satisfactorio respecto de lo que fueron estos exámenes de 2018, el 23,4% estaba en un nivel básico, 23% sigue estando en un nivel básico en 2018 y el 18% tenía un nivel por debajo del básico y acá ha aumentado, solamente el 19,6% de los alumnos tiene un nivel que está por debajo de lo básico, es decir, que el 43% de los alumnos se ubica en los niveles más bajos, mientras que el 57 abarca los niveles más altos. Estos fueron los dos puntos más importantes de los exámenes Aprender 2018. Y es el tema más importante porque estamos hablando de la educación, de los chicos, del futuro del país, por eso estamos con Elena Duro, que es la Secretaria de Evaluación Educativa como para ampliar con respecto a estas pruebas Aprender y estos resultados. Bienvenida Elena, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Para aclarar, estamos en vivo para todo el país, ¿esto se hizo cuándo y en escuelas de exactamente qué nivel y si son privadas y públicas? Bueno, se hizo en las escuelas primarias de todo el país, en todos los estudiantes del último año de la primaria, en sexto año de primaria, y la verdad que estamos muy satisfechos porque hemos incrementado fuertemente en un 8,5 punto porcentual los logros en lengua, que eso es mucho en un periodo de dos años, en todo el país, en las 24 provincias argentinas, pero al mismo tiempo que disminuimos las brechas de inequidad. ¿Por qué? Y esto es lo más interesante, es la primera vez que Argentina está logrando que aquellos chicos que estaban en los niveles o en los haberes más bajos de desempeño los mejoraran. Nosotros, junto con otros países de América Latina, estábamos entre los países con más desigualdades de América Latina y creo que la escuela pública se está poniendo de pie, estamos logrando con políticas nacionales junto con el concierto de las provincias argentinas y los ministros provinciales, formación docente para 900.000 docentes, abordajes con escuelas faro en las escuelas de más alta vulnerabilidad de la Argentina, más de 900.000 docentes capacitados, 800 escuelas de las más pobres del país que lograron mejorar los desempeños. Además, y creo que esto también hay que destacarlo, el hecho de poder comparar dos censos que antes no se podía hacer, nos permite seguir avanzando en los diagnósticos de las desigualdades. Y usted sabe que en el año 2016, solo el 39% de las escuelas urbanas, públicas y privadas del país lograron superar el promedio en lengua y matemática. Hoy tenemos el 43%. Y con respecto a matemática, el ministro Finocchiaro lo expresó muy bien hoy y también el presidente de la nación. El año pasado ya se anunció el programa Aprender Matemática. Llevó dos años de fuerte trabajo nacional y federal para llegar a los acuerdos. ¿Qué es lo que tienen que aprender los chicos para el siglo XXI en las matemáticas? Expertos nacionales, extranjeros, la comunidad científica argentina. Y ya se están capacitando. Empezamos este año con 10.000 escuelas en un programa muy fuerte y van a ver que dentro de dos años vamos a poder seguir evaluando y obtener las mejoras que estamos necesitando en el área de las matemáticas. O sea, mejora de matemáticas como se mejoró en lengua en este caso. Exactamente. Hablando de lengua, ¿cómo dio el resultado en cuanto a comprensión de textos que siempre es un tema fundamental para definir cómo están los chicos? Bueno, justamente el porcentaje, el 75% de los chicos de las escuelas públicas y privadas del país han podido comprender textos sin dificultad. Ustedes saben que los saberes como la lengua abre puertas a otros saberes. Los chicos, ya por este crecimiento en lengua, muchas provincias, hay nueve provincias argentinas que a pesar de que sus logros en matemática no se reflejan en el nivel nacional, hay que destacar. Hay nueve provincias del país que mejoraron algunos puntos los desempeños en matemática, que han sido Córdoba, La Rioja, Jujuy, Misiones, La Pampa, Salta, Río Negro, Chubut, Catamarca. Y bueno, estas provincias también han ayudado a que las brechas de desigualdad en el área de las matemáticas, aunque no hayamos mejorado sustantivamente al nivel nacional, se hayan disminuido con respecto al sector privado. Que eso también lo quiero destacar. Por primera vez podemos decir que estos avances, tanto en las provincias que avanzaron en matemática, como las 24 provincias que pudieron avanzar en lengua fruto de la fuerte capacitación que llegó a casi un millón de docentes del país durante tres años capacitándose en el área de lengua. Y este abordaje específico para las escuelas de mayor dificultad dieron por resultado que la escuela pública empiece a obtener mejores resultados, dieron por resultado que las escuelas más vulnerables logren alcanzar mejores desempeños y que esa brecha que siempre está en el imaginario colectivo entre lo público y lo privado empiece a disminuirse. Es una muy buena noticia. Y a propósito, ya que estamos en vivo para todo el país, otra brecha que solía haber es una diferencia grande entre los distritos, por ejemplo, un nivel superior en capital o provincia de Buenos Aires con respecto a otras provincias. ¿Cómo estamos en ese sentido? Bueno, ustedes saben que en general las 24 provincias han crecido sustantivamente en lengua, eso fue masivo, eso también es un fenómeno interesante para ver, que todo el país avance conjunto por el trabajo en equipo, por el trabajo colaborativo entre Nación y las 24 provincias argentinas. Esto en realidad lo que demostró achicó las diferencias entre provincias y achicó las diferencias también de inequidad hacia adentro de cada jurisdicción, porque la desigualdad no era solamente entre jurisdicciones, también las jurisdicciones hacia adentro de ellas mismas tenían brechas entre escuelas urbanas y rurales. Exactamente, públicas y privadas, urbanas y rurales. Todas, todas bajaron las brechas de desigualdad. Y esto, lo que nos está mostrando es que hay un camino ya iniciado que se propuso el presidente, primero, mostrando la verdad, segundo, que posibilite la evaluación trabajar con tableros de gestión con información por escuela. Ustedes piensen que hasta antes de nuestra gestión los ministros, los supervisores, los directores de escuela tomaban decisiones sin precisión sobre los resultados de las escuelas. Hoy todos tienen esa información, políticas efectivas de formación docente, abordajes las escuelas más vulnerables. Y bueno, esto da sus frutos, la escuela pública se pone de pie, estamos mejorando, tenemos que seguir mejorando, somos muy conscientes de los enormes desafíos en matemática, pero como con lengua, con formación docente, con innovación, con materiales en las escuelas, con apoyo y acompañamiento en la formación situada, en los ateneos, en los debates entre los docentes, y siguiendo evaluando, que es la otra manera de tener líneas de base que nos permitan seguir avanzando. Elena, muchísimas gracias.